Carmen Cecilia González, de 52 años de edad, fue encontrada ahogada a la mañana del viernes 7 de julio en una de las playas del municipio de Corinto, departamento de Chinandega, según un amigo de la OXISA. A eso de la una de la madrugada del mismo viernes, estuvo ingiriendo licor con una amiga. Ya a eso de las 5 de la mañana, ella se metió al agua y ya no salió con vida. Cecilia fue trasladada al hospital José Chendel, del municipio de Corinto, pero ya había fallecido. Médico forense determinó la muerte como ahogamiento, descartando mano criminal en el hecho ocurrido en las playas, parte posterior donde fue el MERC, ubicado en el reparto Jesús Buena Esperanza, Corinto. El cuerpo de la infortunada fue entregado a sus familiares, quienes los trasladaron a su casa de habitación, en el reparto Jesús Buena Esperanza, donde fue velada y posteriormente le dieron cristiana sepultura. El mismo viernes, 7 de julio, un paseo familiar terminó en tragedia. Por sumersión, perdió la vida Alan Christopher Reyes Loaiziga, de 30 años de edad. Esto ocurrido en la playa de Paso Caballo, municipio de Corinto, del departamento de Chinandega. A eso de las 10 y 30 de la mañana, el capitalino Loaiziga, en compañía de su novia y familiares, todos originarios de Managua, llegaron a disfrutar en playa de Paso Caballo, cuando de repente, según testigos, una ola intensa los atrapó a quienes estaban dentro del mar. Pero en ese momento, casi todos lograron salir, menos Alan Loaiziga, quien se ahogó en la profundidad del mar. Tras lo sucedido, a eso de la una de la tarde, repentinamente, las olas arrojaron el cuerpo sin vida a la orilla de la playa de Paso Caballo. Policía Nacional llegó hasta el lugar junto a Médico Forense, quien determinó que el hoyo oxiso falleció por un infarto agudo miocardio, al momento de que hizo todo lo humanamente posible por salir del mar. Crónica, TN8, Andrés Bautista.